Hola, hola, feliz jueves para todos ustedes, pues aquí estamos, aquí estoy con el güero de Michoacán, vamos a preparar los lonches de las princesas de este día. Pues sí, como dice la corita, feliz jueves, aquí estamos, miren, vamos a prepararlo, esta es para esta bolsita, miren, loncherita es para la chaparrita. Y esta es para Brianna, esta loncherita de gatito, color rosita, pues vamos a empezar a prepararlos. Empecemos. Empezamos. Pues sí, pues este día vamos a preparar unos ricos, sabrosos, sándwiches de chorizo con huevito, miren, el desayuno perfecto para la escuela. Bueno, pues empecemos a prepararlo. Ok, mientras que el güero está preparando el sándwich de huevo con chorizo, voy a empezar este, también a ponerle las vitaminas. Y también a Brianna le voy a poner unas pasas. Aquí tengo esas pasas, miren. Le voy a poner aquí este, poquitas. Aquí, en este lado. Muy bien. Y seguimos, seguimos, seguimos preparándolos. Ok. Bueno, pues voy a utilizar una toallita. Aquí estamos, estoy partiendo los sándwiches, ya los separamos, ya que están partidos. Ahora voy a decorar un ganchito, miren. Como hoy día, de muertos, vamos a decorarles un ganchito aquí a las niñas. Bueno, pues yo estoy viendo a ver cómo se los voy a poner, porque como está bien, aquí viendo el ganchito, vamos a ver. Ponérselo. Así. Ok. Bueno, en la otra. Aquí le estoy preparando. A ver. Decorando, miren. A ver, bueno. Vamos a ponerle otra cajita. Ahí está. A ver, ahorita, rostita, el sapelcito. Ok. Le ponemos las caminas. Así quedaron, miren. Y me van a llevar un juguito. Capriz. Estamos poniendo los, estoy poniendo el ganchito, miren. Y con otra cajita. Bueno. Vamos a poner el. La cajita acá. Bien sabroso. A ver. Y aquí ya pusimos, miren. Y aquí ya pusimos el juguito. El ganchito va decorado, miren. Luego le puse su sandwich de huevito con chorizo. Y también su vitamina, que nos falte muy importante la vitamina. Bueno, ahora vamos a cerrar. Este lleva también su vitamina, también un poquito de pasas, miren. Y su ganchito decorado. También lleva el sandwich con huevito y chorizo. Bueno, pues ahora vamos a cerrar. Pues ya quedaron listas las loncheras. Así es, miren. Ya lista la loncherita para Johanna. Pues sí. Libriana. Ahora a la escuela. Vámonos. Vámonos. Bueno, los besitos de todos los días de mi princesa. Bye, ma. Bye. Ahora no va a ir Valeria otra vez, porque pues todavía sigue enferma. ¿De qué cachetitos? De diarrea. Diarrea. Ok, pues el cachetito de bombón ya está ahí esperando para abrirle la puerta a su hermanita. Ok, vámonos, Briannita. Que se te hace tarde. Bye, Briannita. Bye, Briannita. Te portas bien. Ok, bye. Sí. La chaparrita siempre es tarde. Siempre ella es... Ella es al último siempre. Bye. Chaparrita siempre al último. Ok, vámonos. Ok, chaparrita. Vámonos, vámonos. Bueno, como les digo, la chaparrita siempre al último. Ok, bye, chaparrita. Pórtate bien. Bye. Bye, pues ya se van a la escuela. Las princesas, como les digo, Valeria, todavía ella sigue enferma. Pues no, no va a ir este día otra vez. Pues vamos a hacer la rutina de todos los días.